Hola amigos de Youtube soy TransformersFan98, como saben, hoy les traigo una noticia de la franquicia que están de regreso obviamente es Jurassic World, está de regreso, pero aún no sabes si es oficial, aunque estos son puros rumores, pero en este video, te voy a explicar, de la nueva película de Jurassic World, bueno si mas empecemos, con el video. Hace dos años, con el estreno de Jurassic World Dominion, pensábamos si iba a ser el final de la saga, pero Jurassic World, habrán mas historias que contar, ya que volveremos a ver muchas cosas, como por ejemplo, una serie nueva de Netflix, y un nuevo video, y hasta la nueva película en desarrollo, sabemos que este proyecto se estrenará en 2025, es decir, en junio posiblemente, y si sabemos solo filtro esta noticia acerca de la nueva película, esta noticia es o sola una noticia, para saber solo el tiempo lo dura, y hasta aquí hemos con el video, bueno solo era una explicación de esta noticia, solo esperemos que esta gran proyecto será muy buena, para que tenga un inicio de la historia, y si el video te has gustado dame un poderoso like y suscríbete y activa la campana, para que no te pierdas nuevo video, sin nada mas que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.